Sienten como viene el golpe, boom, lo merecen Guarda que viene el temblor, lo merecen Medio mundo ya se canso, lo merecen ¿Cuánto les queda? Griten, ¿cuánto les queda? Nada Sienten como viene el golpe, boom, lo merecen Guarda que viene el temblor, lo merecen Medio mundo ya se canso, lo merecen ¿Cuánto les queda? Griten, ¿cuánto? Nos prometieron que llegaría la alegría Pero mintieron, gobiernan pa' una minoría Nos oprimieron con injusticias cada día Pero siguieron naciendo hijos de la rebeldía Desde el vientre del pueblo nace la ciencia Formando conciencia, nación directa Nuestra escuela es la realidad, teoria y práctica Y la organización popular Esto no es tan complicado, ¿acaso no hay dos lados? Rico y poderoso contra pueblo organizado ¿Qué pensás vos? Decime cuál es tu mente ¿Dónde estás vos? Decime cuál es tu gente Esto no es tan complicado, ¿acaso no hay dos lados? Rico y poderoso contra pueblo organizado ¿Qué pensás vos? Decime cuál es tu mente ¿Dónde estás vos? Decime cuál es tu gente Mi gente Que el pueblo resmiente 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 Y mis hermanos van golpeando la puerta del amo Mendigando por trabajo Que es un derecho humano básico Esquema clásico Mentalidad casi como esclavos Nos tienen controlados Actuando como seres derrotados Actuando como ovejas en rebaño Tapándonos las orejas Guardándonos las quejas Guardándonos las quejas Guardándonos las quejas Guardándonos Esto no es tan complicado, ¿acaso no hay dos lados? Rico y poderoso contra pueblo organizado ¿Qué pensás vos? Decime cuál es tu mente ¿Dónde estás vos? Decime cuál es tu gente Esto no es tan complicado, ¿acaso no hay dos lados? Rico y poderoso contra pueblo organizado ¿Qué pensás vos? Decime cuál es tu mente ¿Dónde estás vos? Decime cuál es tu gente Mi gente Que el pueblo arrepiente 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 Cito a mi aspiración Gracias por la inspiración Mis hermanos Rico y poderoso Rico y poderoso Contra pueblo organizado Rico y poderoso Rico y poderoso Contra pueblo organizado Rico y poderoso Contra pueblo organizado Mi gente Que el pueblo arrepiente Mi gente Mi gente Que el pueblo arrepiente Mi gente Que el pueblo arrepiente Mi gente, que el pueblo defiende